El ozono está en la troposfera. El ozono absorbe los rayos UVB. El ozono consiste de tres átomos de oxígeno, como una molécula de oxígeno, pero con un otro átomo de oxígeno. El ozono en la troposfera destruye plantas. En el año 1985, científicos británicos encontraron un hueco en el ozono. El hueco en el ozono está causado por CFC. Se usa CFC en refrigeradores y aires acondicionados. CFC consiste de un átomo de carbono, uno de floro y tres átomos de cloro. En Antártica, cuando temperaturas son negativo 70, nubes de hielo forman con ácido y CFC y van a la estratosfera para destruir al ozono. También se necesita un poquito de sol porque el sol causa que un átomo de cloro sale de una molécula de CFC y destruye a moléculas de ozono.